Bueno, bueno gente, esto es un cacharrito del canal que la verdad es que seguramente hayáis visto en algún que otro canal de vapeo porque la verdad es que la gente de FIMTECH está llegando muy pero que muy fuerte pisando duro a Europa y dándole contra el muro Pero como siempre, comenzamos con el saludo de siempre Que pasamos con este filme, es otro vídeo más en el cual os vengo a traer no una revisión sino que yo lo consideraría una pequeña reseña de este cacharrito que la gente de FIMTECH me ha hecho llegar En este caso, no han traído únicamente un cacharrito, han traído un cacharrito también extra para vosotros para soltarlo en el canal, así que únicamente para ganarte este cacharrito y ayudarte a dejar de fumar, simplemente suscríbete al canal, dale un like y deja un comentario original Si lo ganas y ya tienes tus cacharritos, pues se lo puedes regalar a cualquier familiar que la verdad es que luego os vengo a decir un par de cositas sobre este cacharrito que me han gustado En fin, ¿quién es la gente de FIMTECH? ¿Por qué lo estamos viendo tanto últimamente en Youtube? Básicamente es una empresa que yo la consideraría como el Yule Killer European Size Bueno, para aquellos que no lo sepáis, Yule básicamente es un fabricante que bueno, se sitúa en Estados Unidos y básicamente lo que hace es crear maravillas, crea artículos de una alta agrobación de nicotina que ayudara a muchos fumadores a dejar de fumar En este caso en Europa los tenemos prohibidos ¿Por qué? Pues por nuestra querida TPD ¡Ole tus cojones! En fin, se ve que la gente de la TPD no fuma, sino que se droga Uf, eso tengo que cortarlo Bah, lo voy a dejar porque puedo En fin, hoy os vengo a tener un cacharrito que sí que está permitido por la TPD El FilmPod, el primer cacharrito de la gente de FIMTECH Un pod que la verdad es que viene con cartuchos ya precargados y de momento no pueden ser recargados de forma normal o de forma cotidiana Luego en el modo macro os explicaré una forma de poder recargar estos cartuchos, estos pods pero bueno, que yo creo que la gente de FIMTECH cuando ya saque worldwide ventas y cuando ya saque un poquito de I más D sobre sus productos pues yo creo que ya con el feedback de los clientes van a sacar cartuchos ya vacíos para que los podáis utilizar con vuestros líquidos a cotidiano Y bueno, pues una de las contras y el hecho de que mantengan cartuchos ya cargados con nicotina es que vais a ver al TITO en el canal vapear con nicotina Creo que en el canal nunca me habéis visto vapear con nicotina En este caso son sales de nicotina que debido a su composición y debido a su estructura molecular no pegan tan golpe No pegan ese golpe, ese rascazo de garganta que bueno, pues un líquido con nicotina 20mg podría dar Esto bueno, pues ya me lo han comentado algunos compañeros de la comunidad y bueno, ya lo estoy hablando con la gente de FIMTECH que yo básicamente vapeo sin nicotina No obstante en Europa también tenemos una empresa, un fabricante que fabrica artículos como la gente de FIMTECH En este caso es MyBlue Y quiero recordar que también hay otra europea que está permitida que se llama FIX, P-H-I-X Yo como ya sabéis el tema de la nicotina no lo llevo mucho en el canal pero bueno, pues son fabricantes que bueno, pues a la orden del día están fabricando productos para que la gente deje de fumar Así que si tienes un familiar que está fumando y le quieres ayudar a dejar de fumar este es el producto que puedes comprarle dentro de poquito porque los precios van a ser una locura Van a rondar los 15-16 euritos es decir, una chorrada Hazle el equivalente, lo que te cuestan 3 paquetes de tabaco con estos pods Y sí, 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 he dicho pods porque en cada cajita nos viene un mod y 4 pods recargados Vas a estar vapeando pues como 2 meses Pregúntale a ver si le salen rentables 3 paquetes de cigarros a cambio de tener una mejor vida y a cambio de gastarse menos dinero en 2 meses Y de hecho, si no estás en modo chupete yo creo que te durará hasta más Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno ¿Qué cacharrito nos traes hoy Aitor? Pues antes del modo macro os voy a enseñar el clip El clipazo que vimos en directo cuando hice el vape mail sobre este cacharrito que la verdad es de cigarros a cambio de tener una mejor vida y a cambio de gastarse menos dinero en 2 meses Y de hecho, si no estás en modo chupete yo creo que te durará hasta más Y bueno, y bueno, y bueno ¿Qué cacharrito nos traes hoy Aitor? Pues antes del modo macro os voy a enseñar el clip El clipazo que vimos en directo cuando hice el vape mail sobre este cacharrito que es de cigarros a cambio de tener una mejor vida y a cambio de gastarse menos dinero en 2 meses Y de hecho, si no estás en modo chupete yo creo que te durará hasta más Y bueno, y bueno, y bueno ¿Qué cacharrito nos traes hoy Aitor? Pues antes del modo macro os voy a enseñar el clip El clipazo que vimos en directo cuando hice el vape mail sobre este cacharrito que la verdad es que me dejó flipando Esa videoreacción fue increíble No obstante, hoy únicamente os voy a dejar el vídeo para que lo podáis disfrutar sin mi careto flipando porque la verdad es que esta gente de Filtex no sé qué VFX tiene Es decir, qué editor de vídeo tiene Pero vamos, se han sacado un vídeo que flipas Así que os lo dejo en el vídeo que la verdad es que me han dejado permiso Así que muchas gracias a la gente de Filtex Luego modo macro y luego nos venimos a probar el productito in the real life Let's go bitches Let's go Let's go Let's go como en este caso a petición del fabricante hemos cambiado el modo macro en este caso el fabricante Filmtech me ha enviado dos especies de kit de los cuales uno utilizaremos para la revisión y el otro seguramente lo acabemos sorteando en el canal lo primero que van a llevarnos gramos de nicotina y por último tenemos una menta de otros 20 miligramos de nicotina como veis nos han incluido sabores bastante diferentes entre ellos por lo cual si no te gusta uno tienes la otra opción también estos líquidos vienen ya graduados a una concentración de nicotina en este caso vamos a abrir el de berry para verlo un poquito por dentro ostras la verdad es que huele muy pero que muy bien luego os tengo que decir una cosa que supongo que la gente de Film acabará haciendo en un futuro estos pods ya vienen recargados es decir no los podemos volver a recargar en este caso algunos usuarios lo que han detectado es que quitando la parte de abajo esta especie de contacto que es donde hace contacto el pod con la batería podemos sacar justo la parte baja del pod y rellenarlo con nuestro líquido que prefira por si acaso utilizan los cuatro pods si no te acuerdas que sabor tienes ahí nos lo indica el fabricante en el pod luego tendríamos un cargador usb que la verdad es que es como los de vapor eso que tiene una especie de muellecito tanto en la partida de entrada y en la partida de salida y por último en la cajita tendremos la batería batería que por cierto no tiene botón los pods y la batería únicamente encajan de una forma vale debido a que bueno pues la pieza tiene una especie de óvalo el cual si dejamos el pod zoom se encaja y la verdad es que bueno los imanes son algo duritos no son lo más duro del mundo pero funcionan bastante bien puerto de carga lo tenemos en la parte inferior y poquita cosa más del modo macro por último comentaros de que este pod lo podemos meter en la gomita que os he dicho al comienzo del vídeo y sin tapar la entrada de aire que está en los laterales en ambos podremos coger y colgarnos el pod encima y llevarlo a cualquier lugar así que nada dicho esto y con el pod colgando nos vamos a por el vídeo bueno en este caso dos litros de agüita que me he traído me vais a ver por primera vez probar el producto gente por eso os he dicho que este vídeo no iba a ser como una revisión yo el producto no lo he probado no lo he catado antes de hacer el vídeo por lo tanto únicamente lo puedo considerar como una reseña así que nada estoy nervioso vamos a darle una primera canadita en este caso tengo el de berry a 20 miligramos de nicotina son sales vale esto no es como un ilíquid de nicotina que te pega un golpe y un rascazo que flipas pero bueno vamos a probarlo por primera vez sé que voy a toser es que lo sé y de hecho a partir de ahora no voy a hacer ningún corte en el vídeo para que veáis todo tal cual ha salido vale vamos a darle caña lo llevo colgando con la gomita esta estoy cambiando el tema para no vapear vale vamos a darle poquito a poco no vamos a dar una cara tampoco muy larga estoy un poco nervioso pero vamos a probar el productito vale tiene buena pinta let's go hostia hostia puto hostia 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 joder hermano hostia a ver he dicho que no iba a meter corte si no va a meter corte estoy hasta carayín estoy llorando joder me ha dado eh me ha dado me ha dado joder la madre que me parió el colega es que esto se va rápido eh se queda un poquito como picorcito en la garganta esta va a ser la primera vez que me veis probando o sea de este nicotina en el canal bueno ya está vamos a meter un par de cortes que si no el vídeo se me hace muy largo bueno tema saborcito la verdad es que el sabor se lo he notado bastante de berry no obstante ya cuando la calada te llega al cuello pues ya es cuando pega un poquito el rascote vamos a darle otra pequeña caladita porque la verdad es que la última que he hecho hubiera sido un vamos un una golpeada como si fuese un putopo de líquido así que vamos a darle un poquito muy pequeñico vamos a probarlo otra vez sé que voy a toser no cortes el vídeo ahí todo así que vamos a darle bueno a ver con caladas cortas la verdad es que la nicotina no sube mucho a ver la verdad es que con caladitas así pequeñitas no me ha subido la nicotina ahora sí que pues oye puedo vapear tranquilamente pero las vapeadas largas vamos te voy a picar una bestia que flipas vamos a darle otra pequeña caladita bueno oye no pega tan golpe no pega tanto golpe también os digo si esto hubiese sido un líquido de 20 miligramos o sea nos cagaríamos la pata abajo aunque le diésemos vapeadas pequeñitas las aves de nicotina la verdad es que hacen que el golpe de la nicotina no sea tan chungo no sea tan fuerte y no sea tan potente entonces es recomendable para los tipo pods que tienen una entrada de aire más cerradito una calada tipo más mtl para poder saborear y que ese golpe de garganta pues te sacia a la hora de pues que te entre el mono del tabaco a ver excepto esa calada tan larga que he pegado que me ha hecho toser mucho la verdad es que el sabor que mantiene este cartucho de berry la verdad es que sabe muy bien oye la verdad es que de momento las caladas no me están dando igual me he vuelto inmune a la nicotina eh quien te dice que no es ocio oye la producción de vapor a ver yo estoy dando caladas pequeñitas pues eso para que la nicotina no me suba mucho porque yo ya sabéis que no soy muy afín al tema de nicotina pero oye funcionan bastante bien caladas bastante voluminosas frente a vapor para ser un pod el sabor está muy bueno el golpe ahora si que ya puedo hablar sobre golpe porque si que mantenemos nicotina pues oye si pegas caladas muy grandes te vas a cagar con el golpe o al menos para mi que no he probado nunca la salida de la nicotina pues pues oye me va a pegar un golpe gordo y luego la verdad es que bueno y ese picor de gargancita este golpe tan voluminoso que me ha aparecido al comienzo la verdad es que se va atenuando y finalmente acaba desapareciendo dejándote el pequeño sabor que la verdad es que está muy bueno se te queda muy buen sabor la verdad se te queda muy buen sabor a ver este producto no os voy a engañar este producto no está dedicado para aquellos que va a pear sin nicotina como yo este producto tampoco está dedicado para aquellos que pues yo que sé tenéis vuestros cacharritos, vuestros mods, ya tanques, atomizadores con entradas de aire pues oye pues un poquito más vamos a decirlo voluminosas esto la verdad es que bueno pues es para que ya gente quiera dejar de fumar básicamente el mundo de los pods está un poquito eso dedicado para las sales de nicotina no obstante los pods también pueden ser utilizados con iliquid normal pero este pod que no está en la gente de film como tiene los cartuchos ya precargados con un porcentaje de nicotina yo lo dedicaría más que nada para aquellos que se quieren meter en el mundo del vapeo que vienen del mundo del tabaco cuando das ese pequeño pasito del mundo del tabaco al mundo del vapeo alguna de las preguntas que le ha surgido a algunos de mis suscriptores que me ha costado responderles ya que pues bueno ya sabéis que yo el tema de la nicotina teóricamente hablando lo tengo más que dominado debido a mi carrera universitaria pero la práctica me pilláis un poquito verde entonces una de las preguntas que algunas personas que se quieren meter al mundo del vapeo que vienen del mundo del tabaco me han preguntado es Aitor a que porcentaje de nicotina comienzo bueno pues tenéis los líquidos ordinarios los cuales podéis comprar a 3, 6, 9, 18 incluso hacer alquimia a vosotros y poner la nicotina que os salga de las narices entonces a la hora de comenzar el mundo del vapeo la verdad es que una de las preguntas es esa a que porcentaje de nicotina comienzo Aitor quiero algo sencillo, no quiero complicarme mucho la vida la verdad es que lo que quiero es dejar de fumar no quiero tampoco sacar vapeadas tochas entonces una de las opciones más cotidianas es comprarse pues el MyBlue el MyBlue lo venden en casi todos los estancos de hecho lo he visto yo en persona y la verdad es que bueno me parece un cacharreto que no te voy a mentir no me mola no obstante el diseño que mantiene esta gente de Fintech la verdad es que me parece muy pero que muy ergonómico es un cacharreto muy pequeñito que siempre os van a incluir una especie de colgante para que os lo podáis llevar a cualquier lado los cartuchos simplemente como nos lo indica Fintech son de poner, vapear y a tomar por culo luego los tiras y compras otro esto también os tengo que decir que por mucho que me estén patrocinando este vídeo no me gusta mucho y creo que la gente de Fintech va a recapacitar un poco sobre sus hechos y van a sacar un cartucho que sea recargable sí que es verdad que nos lo han indicado a todos los revisiones que son cartuchos non refill es decir no recargables pero yo creo que la gente de Fintech hasta ver las revisiones yo creo que va a recapacitar y luego algo que me ha sorprendido es que yo sí he vapeado líquidos con nicotina también os lo digo por equivocación básicamente estaba en Granada en vapeo extremo en la tienda de Félix y Mari de Tuva Pertufurios estaba con Franky y bueno pues me dejó probar un líquido de Dinner Lady el cual pues bueno pues tenía tenía sus 3, 6 miligramos de nicotina y la verdad es que en el momento en el que lo vapeé me pegó una rascada de garganta parecida a la que habéis visto hoy y es que estamos hablando de que esa rascada fue con 3, 6 miligramos en este caso estamos con 20 miligramos la verdad es que el porcentaje de nicotina que mantenemos en estos cacharritos es bastante alto y no se hace el golpe tan fuerte me parece algo atractivo ya que el mono la adicción del tabaco que te suele dar la nicotina aparte de todos los productos extra que mantiene el tabaco para darte una adicción uno de ellos es la nicotina y es la que podemos controlar en el mundo del vapeo entonces el hecho de que tenga altas graduaciones de nicotina pero que no te pegue tanto golpe me quiere decir a mi teóricamente hablando también que el mono cuando te dé la nicotina te va a bajar un poco antes y no vas a tener que estar ahí hu 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 así que nada yo recomiendo este cacharrito pues mira va a salir dentro de poco en el mercado europeo va a estar por eso con unos 15-16 euritos es un cacharro muy económico es como 3 paquetes de tabaco que últimamente están a 5 euros cuando paso yo por cualquier bar 2 meses tirando para más por 3 paquetes de tabaco vas a poder vapear 2 meses vas a poder quitarte de toda la mierda que tiene el tabaco vas a poder dejar de fumar y vas a poder meterte en el mundo del vapeo a cambio de 3 paquetes de tabaco ¿te merece la pena? no lo sé si fumas un cigarro a la semana pues no pero si fumas un paquete al día o un paquete a la semana pues yo creo que sí por lo tanto yo os recomiendo que este vídeo se lo paséis a aquellos que queréis meter en el mundo del vapeo que están en el mundo del tabaco y que quieren dejar de fumar porque básicamente tienen ante sus ojos un cacharrito con el cual pueden dejar fácilmente de fumar el cual tiene un precio muy pero que muy económico y oye que el problemita este que dice ah es que los vaporizadores son muy grandes es que esto te lo cuelgas te lo pones en la chaqueta te pones la chaqueta mira que cojones me voy a poner la chaqueta en el vídeo me pongo la chaquetita vaya esto no estaba planeado en el guion me lo pongo y si por ejemplo no quieres que la gente vea que vapeas pues coges te atas la chaqueta y ya estaría ni te molesta ni nada ni le tienes que dar el botoncito ni tienes que guardar el bolsillo ni nada y ya ni hablemos de recargar o sea olvídate de tener que comprar líquido y quieres vapear y bueno pues oye estás en un sitio que puedes vapear te lo sacas un segundo y te lo vuelves a ver que quieres estar un ratito vapeando pues le das un ratito y cuando ya quieras dejar de vapear te lo guardas y aquí nadie ha visto nada colega ¿habéis visto algo? no habéis visto nada y yo no vapeo y yo no vapeo y así te puedes quitar el estereotipo de que bueno pues hay gente que por la calle cuando de repente ve a alguien que está vapeando con un pod o con lo que sea pues bueno pues ya coge una mala imagen de ello esto es algo que la sociedad tendrá que admitir algún día porque oye el vapeo aunque no lo querramos admitir está salvando a mucha gente de morir pues de vida al tabaco esa es una de las razones por las cuales he sacado mi vídeo diciendo siempre que el vapeo salva vidas y el tabaco te mata oye soluciones para todo nos propone esta gente me han quitado yo la chaqueta pero hay todo ahora se nos sinceros venga no seas tan cabrón que sabemos que te han patrocinado este vídeo como lo han patrocinado muchos youtubers y seguramente te hayan pagado algo por decirnos esto y por vendernos el cacharrito lo primero de ello si este vídeo ha sido patrocinado por la gente de field lo segundo si es una acción comercial que estoy realizando en mi canal y lo tercero también os tengo que decir de que no es la primera empresa que me ha ofrecido pods para promocionarlos en el canal y de hecho cuando la gente de fieldage me habló lo primero que les pedí fue un sorteo un sorteo para vosotros ya sabéis que en el canal siempre intento aprovecharos para traer los productos que os reviso en el mismo y lo segundo que les pedí fue transparen transparencia de cara a los clientes de cara al feedback que van a recibir después básicamente yo en el momento en el que escuché que eran cartuchos con nicotina pues ya dije joder si es que esto yo no puedo vapearlo en el canal yo como veis pues vapeo a gotiticas y ya está pues si le pego más fuerte vamos me viene toda la nicotina encima y esa fue la condición que les pedí únicamente para poder promocionarles en el canal y es que escucharan el feedback de los clientes porque iba a promocionar un producto en mi canal que seguramente alguna persona pues yo que sé porque su padre su tío su amigo su familiar quien sea está fumando quiere que deje de fumar tiene que ser base al mundo del vapeo pero pues como le pasa por ejemplo a mis padres pues el hecho de que le traiga un RDA o un tanque o una cada MTL pues les pega una hostia que flipas y dicen ¡mucho vapor! entonces con este cachareto pues os traigo una pequeña solución entonces lo que no quería era promocionarles un producto en el canal y que luego se olvidasen de él y dijesen esto no lo queremos darle más y esa fue la condición que yo le pedí a la gente de Filtage para poder llevar a cabo esta pequeña colaboración es decir que escuchara su feedback a sus clientes es decir que os escuchara a vosotros me parece algo muy importante y de hecho por ejemplo pues eso que no tengamos los cartuchos recargables pues oye jode un poquito ¿sabes? es un pod más sí no es un pod que oye frente a Pecio no lo vas a encontrar en otro sitio igual viene ya con sus liquiditos de sales de nicotina puestos con un sabor bastante bueno y que puede ayudar a mucha gente a meterse en el mundo del vapeo mediante dejar de fumar se saca cantidad de vaporrandota eh a ver yo no le doy muy grande porque me pega luego el rascote pero le puede sacar una buena cantidad de hecho vamos a hacer un par de aritos con el hombre uy que guapo se quedan se quedan bastante tiempo oye pues para trucos no sé si servirá bueno pues oye no me salen muy bien los truquitos pero así que nada yo por aquí me voy despidiendo ya os digo este producto seguramente lo veáis dentro de poquito en muchas tiendas de vapeo y en muchas zonas de Europa porque básicamente la gente de Filted le está pegando muy duro a esta pequeña entrada en el mundo del vapeo ya que es su primer cacharrito y me despido espero que os guste el video que os metáis la cuarta suscribiros hasta que recordad que tenéis un pequeñoso teito en el canal y nos vemos en la próxima yo seguramente este cacharrito se lo acabé regalando a mis padres para que lo prueben ellos también y me digan a ver que les ha parecido nos vemos en la próxima mi nombre es Aitor y recordad el vapeo sobre la vida es el tabaco de mate y lo que os recuerdo siempre si os tocáis tocaros contra la pared que quitar el leclado es muy complicado un saludo ya ¡Gol! ¡Gol!